Yo, un juego así... O sea, que no conoces la extensión de un videojuego como que te imaginas como un mundo enorme y todo eso. O sea, sigo soñando como con mundos así bien abstractos. Y además, juego competitivo Super Smash Bros. Ultimate. Entonces, si alguien quiere echar a Reta aquí... Si alguien quiere perder su amistad... O sea, ese es el poquitito. O sea, ese es el poquitito. O sea, ese es el poquitito. Bueno, siento que soy de los más jóvenes... Y yo empecé con el PS2. Justamente a mí me gusta todo el nivel de aventura. Que no teníamos más tiempo ahora en ese momento. Pero, podría decir que mi juego favorito actual... Es toda la saga de Gears of War. Ver un juego clásico de PS2... Podría decir, los clásicos Crash... Sly Cooper, Ratchet & Clank... Y Jackie Daxter, que son muy marcados en mi infancia. Y de ahí viene mi pasión por los videojuegos. Obviamente, gracias a mis papás que me regalaron aquí. Mi consola. Y ahora que medio me dedico a esto... Me dicen... ¿Por qué te dedicas tanto a los videojuegos? Y es como... Tú tuviste la culpa, ¿no? Tú me regalaste esa consola... Que fue la primera que... Este... Impartió eso. Y le tomó todo lo que ahorita... Más o menos trato de dedicarme. Y pues nada... Esos son como los culposos que tenía. La verdad que envidia. Bueno, uno que ya lo más viejo... Era de la época de... Se va a descomponer la tele. Quítate de ahí. Maldito aparato del diablo. A mi madre. A mi madre. A mi madre. Hasta me escondían cables. Pero luego... ¿Cuántas historias? Luis, por favor. Pues mira... Allá está el más joven. Yo creo que el este más veneno, ¿no? Yo sí te platico desde... Desde el NES, ¿no? Desde el Mario 1. Este... Me acuerdo que justo... La sensación que me daba es que... El medio podía crecer mucho. Y podía ser muy cinematográfico. Siempre tuve como esta... Ambivalencia de ambos mundos. En los cinematográficos. En los videojuegos. Pero cuando vi en la generación de PlayStation... El Silent Hill. El primer Silent Hill. El primerito. Ahí dije... Ya llegó. Ya sucedió, ¿no? O sea, todo esto que parecía como el potencial... De Mario, Zelda, Mega Man... Y todos los clásicos. Prince of Persia me encantó también. Este... Flashback es un juego al que... Regreso, irónicamente... A cada rato. A cada rato. Para volver a... A refrescarme, digamos... En estas mecánicas básicas. Pero cuando arribó... Silent Hill 1. Y luego el 2. Sí fue como... Ok. Ya llegó esta... Perfecta... Sincronía, digamos... Entre lo cinematográfico. Pero... Potencializado con todo lo que... Significa lo lúdico, ¿no? Lo interactivo. O sea, tú detrás del terror, entonces... De las raíles. Ahora tenemos... Ya, ya, ya. Comprendimos todo, ¿eh? No puedo decir su nombre, pero acaba con el link. No, pobre niña, me la tromaste. Nada más llegó... Ay, no, no. Mucho miedo. Le dije... Te dije que te ibas a matar. ¡Compresa tu cometido! Ahora sí que... Yo comencé también jugando... Ahora sí que igual desde la NES. La verdad es que yo recuerdo... Grandes juegos. Me parece que el juego que siempre amo... Y siempre... Me ha inspirado para todo... Es Ninja Gaiden. La verdad es que... ¡Uy! O sea, tiene... Tiene tantas cosas... Tanta dificultad... Tantos detalles... Que al final de cuentas... O que... Termina sufriendo... Después de todo... Es algo bonito. O sea, no sé... Es como es esa sensación que te invicia... Para seguir jugando. Entonces, yo creo que eso ha sido... Parte de mi inspiración... Para poder seguir haciendo tantos videojuegos. Porque... No sé si ya pasaron a jugar... Lucha Masters... A que agarrarse... O a más que los amigos... Justamente es esa situación... Esa misma sensación que te comparte... De seguir y seguir jugando. Creo que eso es lo que tenían los juegos de antes... Bueno... Todavía algún método lo tienen... Yo creo que muchos... Todavía tienen esa magia... Pero desde entonces... Creo que ahí... Me enganché... Y mira... Aquí seguimos... Dedicándonos a esto... Sí... Totalmente... Pues con esto... Confirmo que somos... Un trio de viejos... Ya les duele la rodilla... ¿Verdad? Vaya los chavos... Este... Vaya los chavos... Este... Yo también... Bueno... Es que se le conoce popularmente como NES... Pero... Era otro México... Eran otros tiempos... En aquel entonces... Para la mayoría... Era el family... El family... Para quienes no estén familiarizados... Y cartuchitos... Y cartuchitos... Eran cartuchitos de colores... Muy bonitos... Que era como... La versión pirata de NES... Porque... Actualmente sale un juego... Y lo estamos viendo... De repente... Ah... Va a salir nuevo... Sparking Zero... Y sale del mismo lugar... Todo el mundo... Al mismo tiempo... Perdón... Y en aquel entonces... No... Los juegos tardaban años... En llegar... Y cuando llegaban... Para enterarte que estaba... Para enterarte que estaba... O sea... Ahorita... Pues los que estamos en medio... Es como si queríamos informar... Al momento de... Va a salir esto... Va a salir lo otro... Pero en aquel entonces... A lo más que llegaba era... La revista Cloud Nintendo... O échate el sábado... Este... Nintendo Mania... Y no había más... Y no había más... Y pasas... Y ya... Es suficiente... Y si lo veías ahí... Lo veías... Y no simplemente... Entonces yo también... Comencé de eso... Pero... Yo no fui más por... Ninja Gaiden... También... Pero yo era más de... De golpes... O sea... Yo fui más como... De Tortugas Ninja... Yo fui más de Doble Aragón... Hasta su momento... Que llegó... El Chaparrito del Cascote... Me fue conocido... Como Mega Man... Ahí... De Limonero... Ah... De la venta a limones... Ese fue cuando le dije... Uff... Muy bueno... Sí... Pero mira... Qué bueno que tocaste... Ese tema específicamente... De Ninja Gaiden... Creo que algo que tenemos... Muchos los gamers... En común... Es que... Lidiamos muy bien... Con la frustración... ¿Sabes? Es un talento... Que desarrollamos... De repente me dicen... Pues que... El trabajo es así... Al momento... Y todo... Te va bien tranquilo... Te va bien relajado... Y yo... Joder... Niña... Si suquiera... Si suquiera... Dos horas... Sin brincar... Nada más... De una plataforma... Otra y ya... O sea... Con eso... No... Imagínate... Ustedes... Ustedes... Ya eres empresario completo... Ustedes realmente... Ese tema de la frustración... De niños... Que vemos en juegos... ¿Cómo lo manejan hoy en día... En su vida personal... En vueltas que charlas... Siento que... Puede ser como... Aprender a manejarlo... Pero también... Como... Puede ser algo negativo... Como que te clavas... Y te clavas... Y quieres... Por ejemplo... Me tocaba una pista de... De Star Wars Racer... En el Nintendo 64... Entonces... Ahí las computadoras... Hacían trampas... Y chocabas... Y te contabas... Revivías... Pero iban en chingas... Ya te... Te superaban... Como por una vuelta... Y es como... No manches... Tengo que hacerlo... Como perfecto... Y... Y... Si... Creo que... Si aprendes... Pero a la vez... Pasas por ese camino... Como de... Del terror... Y aparte... Entonces... Los Star Wars Racer... Son... Naves... De mi tamaño... Yo creo... Y... Pasas por una vez... De ese tamaño... Y... Y dices... Oye... No... No... Si... No... De hecho... Siento que también... O sea... Nosotros... Ya no alcanzamos... Cuando empezamos a jugar videojuegos... Ya no alcanzamos... Esta revolución... Del internet... En la que puedes... Tener tu teléfono... Ves un videotutorial... Y te la pasas... Sin ningún problema... Yo todavía... Me acuerdo... Que en mi infancia... Cuando empezaba a jugar videojuegos... Me frustraba... Y pasaba... Horas... Horas... Un nivel... O... Tratando de pasar... De un punto... A otro... Y... Buscar el checkpoint... Hasta que... Luego... Coincidías con... Un amigo de la primaria... O... Un amigo de la infancia... Que decías... Ah... Yo ya pasé este nivel... Ya te decía... No... Pues... Métete por este lado... O tienes que conseguir este truco... O tienes que hacer esto... No nos vamos lejos... El famoso... De... Que era la hoja... Que anotaba los trucos... Pero... Justamente... No teníamos esa hoja de trucos... Ese era nuestro YouTube... Porque al final de cuentas... Era lo que nos ayudaba a pasar al fin de nivel... Digo... Ahorita ya es muy fácil... Hasta hay speedruns... Hay tutoriales... Consejos... Y de todo... Ahorita ya... Es una... Muy fácil... Pero esa frustración... Justamente de la que hablas... Si es... Y aparte... Como que... Te trataron de educar... En cierto sentido... De... Lidiar con eso... O sea... Si... Es un videojuego... Pero al final de cuentas... Te tratas de... Alivianar esa carga... Que en un futuro... O más bien... Recientemente... O... Te puede servir... Para cuestiones de la vida... Que dices... No me voy a frustrar... Porque en su momento... Lidie con eso... Siento que es parte de... Y está... Muy padre... Y como mencionas... Como la parte de la época... Cierto que antes... Era más la parte de arcades... Y no se balanceaban... Tanto los juegos... Y entonces te encontrabas... Con cosas que... Que no... Notaron los desarrolladores... Mismos... Que estaba muy cañón... Para los jugadores... Y ahorita... Se diseñaba... Para que le metieras... Para que le metieras... Oye... Es difícil simplemente... O sea... Como tal... Tenías que gastarte... El cambio... De las tortillas... Que no te esperara... Tu mamá... O sea... Tu acá... Bien pegada... Jugando... Y de repente... Tu mamá... Gracias aquí... Las tortillas... En ese momento... O sea... Espera... Es que... O sea... Es que era de verdad... Bueno... Sí me gustaría... Agarrar como... Este... La excusa... De la frustración... Y de cómo se entrega... La vida... Porque mi vida... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Se diseñaba... Para que le metieras... Para que te frustrara... Y te quedaras... Con esa sensación... De... Ay... Estuve a punto de ir... Si me meto una moneda... Seguro... Ya pasa... Sale... Y en los juegos de terror... Hacemos mucho eso... O sea... De hecho... De eso se trata... Realmente... Estás programando... Dos computadores... Una a la que corre el código... Y la otra está corriendo... En la mente del jugador... Entonces... Ahí está como... Ese... Ese... Equilibrio... Bien... Bien... Sutil... Entre... Vas a programar al jugador... Para darle una dosis de frustración... Es necesario... Sí... Para que cuando logre resolver... El acertijo... Logre resolver el console... ¡Ah! Sienta bien chido... Que lo logro... Sí... Es lo que hice... Sí... Pero que no se te vaya... A que ya lo voy a buscar en YouTube... Porque está muy fácil... Entonces... Sí... Ese equilibrio... Ahora con las nuevas tecnologías... Sí se hace como... Todavía más difícil... Pero es justo el reto... Ahora digamos... Desde nuestro lado... De diseñadores... De estar ahí... Como siempre equilibrando... Ese sentimiento de frustración... Es bien importante... Y nos metimos... En los juegos... Sí... Y esto es lo del lado... Del desarrollo... Como que... Te das cuenta... De que no es tan fácil... Uno como jugador... Puede detectar... Ciertos puntos... Pero... Tienes que tomar en cuenta... La variedad de... Jugadores que pueden haber... Tornado hecho... Y en general... Sí... Te encuentras con gente... Yo por ejemplo... Con Dark Tales from Mexico... Es un 3D survival horror... Este... Basado en leyendas... De terror mexicanas... Y entonces... Las pistas están en las leyendas... ¿No? Y nos hemos encontrado... Con jugadores que dicen... Esto está súper papa... Súper fácil... Que a ver... Vienen de la cultura... De resolución de puzzles... De nuevo... Silent Hill... Resident Evil... Que son evidentemente las... De donde tomamos inspiración... Y lo resuelven rapidísimo... Y por el contrario... Hay otros que... O sea... Ya suya... Terminan abandonando el juego... Sí que también lo quieres... ¿No? Sí... Llega un punto en donde están frustrados... El par de los que lo abandonan... Entonces... Es justo lo que dice... Este... Este... es bien difícil lograr, sobre todo ahora que puedes tener una muestra tan grande de tantísima gente. Y pues antes sí, efectivamente, en las Stargates se lanzaba el juego y adiós, así quedó. ¡Échale! Sí, y es que aparte antes los juegos salían y dicen, ahí está tu cartuchito, vamos, y como te salga. Entonces si traía errores y no traía, así sale el juego y está. Y algo, un tato así random, y sí se actualizaban los juegos. O sea, generalmente si había una actualización, entró un cartucho y otro. Y yo en algún momento, en un juego de Tortuganilla, me salió un personaje y yo dije, oye, este personaje yo tengo un juego y no lo tengo. Porque hubo una actualización subtil, realmente no había 1.1 o 1.2 como lo tenemos hoy en día, pero esas actualizaciones sutiles, pues realmente sí traba las actualizaciones entre cartuchos. Incluso si ya te metes a punto de r Box, de repente ves un juego, ves, Final Fantasy 1, 1.1, 1.b, 1.c, y dices esto que es, pues no las actualizaciones que posteriormente te va a llegar a los juegos. Y para ustedes me imagino que es un dolor de cabeza. Sí, claro. Es parte de todos los dolores de cabeza. De muchos que llegan a pasar. Y es que hoy en día es un tema más controlado, más fácil de hacer, y también es una línea que ustedes tienen que cuidar, porque mencionamos esta parte, haces tu juego que sea difícil, pero tampoco que sea tan difícil para que lo abandone, pero tampoco que sea tan fácil para que digan, ay, este juego ya me va a ocurrir. Y hay que encontrar maneras, obviamente es meterle creatividad, nosotros tenemos varios dispositivos, varias formas, más o menos invisibles, intentamos que no sean tan evidentes, pero de darle ayudas al jugador, de todas maneras, el panorama es tan amplio, tú intentas apuntarle y darle un buen juego, una bonita experiencia a todos, es imposible tocar los dos extremos, pero sí, hay muchas herramientas que suelen ser invisibles al jugador, que de pronto le dan unas ayudas que no notas, el clásico ejemplo de que en el Call of Duty cuando ya tienes poca sangre, aguantas más, o corres un poquito más rápido, o el brinco del coyote, que está tantito pasada la colisión, para que sientas que, uy, apenas logré saltar, apenas logré saltar. Entonces, ese tipo de cosas deberían ser invisibles, y pues en el juego tienes la oportunidad ahora, ¿no?, de irlas haciendo dinámicas. Si el jugador se me está yendo muy rápido, pues le voy a poner más trabas, le voy a, le quito ayudas, le quito pistas, pues para que se atore más, y pues se tenga que detener a observar más, y en cambio al otro jugador, que ya se me atoró mucho rato, pues a ver qué le puedo dar para que, mira para acá, ¿eh?, oye, aquí está la pista, aquí está ahí. A mí en particular, no me gustan estos juegos que te van a fuerza llevando de la mano, que te ponen una flecha gigante y, toca aquí, no, pero me quieren, no, 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 aquí, no puedes hacer otra cosa, no puedes brincar, no puedes saltar, no puedes irte, si no tocas ahí, es como, ok, ya toqué. Y ahora, si volteas, eso no me gusta, me parece que también está ya, exageradamente del otro lado, hubo un momento en el que como que había una moda de eso, pero justo, regresamos al punto de, ahora, la misión, ¿no?, lo difícil, la dificultad es, hacer eso sin que se note, y es ahí donde, ahí sí, batallamos con todo. Sí, justo, o sea, en cuestiones de audio también, o sea, cuando el jugador no se da cuenta, usualmente es cuando el trabajo está bien hecho, porque ya, si llegas a un buen diseño, sobre todo en los primeros niveles, aunque no estés diciendo, ah, este es un tutorial, es como, lo vas guiando poco a poco, no tanto de la mano, pero es como, a ver, primero experimenta con esto, luego con esto lo combinas, y es más allá, el jugador se puede dar cuenta de una manera como, más orgánica, pero siempre está como la intención del diseño, eso, llevarlo a que vaya aprendiendo poco a poco, y ya después lo vas soltando. ¿Tú sabes, me imagino que es un poco distinto, porque lo tuyo es un competitivo, por lo tanto. A lo mejor no competitivo, pero un versus, vamos a darnos, es que, ¿sabes cuál es la cuestión, digamos, en el mío, por el contrario? Muchos piensan que es competitivo, justamente, pero es que tiene que ser casual, o sea, la situación que yo quiero lograr en este mismo juego es que, por el contrario, o sea, que cualquier persona pueda ganar, o sea, que sea más sencillo, o sea, muchas veces la simpleza es lo que te ayuda para poder lograr mejores cosas, pero aunque, ahora sí, como dice Luigi, algunas veces lo difícil es hacerlo que sea invisible, o sea, que tú lo notes y digas, ay, es que, ¿cómo le dice? O sea, yo gané, o sea, presionando a todos los botones, pero gané, pero que sea esa posibilidad de que tú digas, es que el jugador se siente a gusto. Igual, o sea, yo retomo muchas cosas así del mes, ¿sí? Siempre el maestro es Mario Bros., o sea, sinceramente, justo cuando lo ves que presionas, que salta, que dices, güey, es que, ¿cómo diablo se les ocurrió hacer eso? Y, pues, regresas ahora sí que justo a todas estas funciones, mi hijo, que es ahora sí que 2D, y dices, es que realmente esa es la cuestión para que todos puedan jugar, o sea, abres tu panorama para que muchas personas puedan tener esta posibilidad de jugar. Entonces, justo el estrés que manejamos, ahora sí que es poderlo hacer simple, pero ahora sí que el detalle es poder hacerlo simple. Que sea obvio, ¿no? Porque también hay diferentes tipos de habilidades, porque está el jugador casual que te va a agarrar un juego de Nintendo muy cute, muy bonito, y te va a salir el otro terco aferrado que está en el centro de las 4 de la mañana. No, porque le estás diciendo a Jorge. Tú no es más hardcore, entonces. Sí, bueno, depende. Depende que es hardcore. No, estamos en juego. Andamos en juego.